Amigo de qué chico Las maldades de este mundo son cosas correlativas Son cosas correlativas, sí Y por eso soy maldito con toditos mis amigos Con toditos mis amigos, sí Oh mundo infame de tanto quebranto Oye mi canto Mi canto Que en este mundo que vivo yo No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo No con pena lo digo y tengo razón No hay un solo amigo que te haga un favor No hay un solo amigo en el mundo 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 Lo que ha pasado Me pregunto yo ¿Dónde está el amigo? Que te haga un favor Hay un solo amigo En el mundo No, 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 no Hay un solo amigo En el mundo Cuando yo tenía dinero Todos me daban la mano Y ahora como no tengo Mira me tiran pa' un lado Hay un solo amigo En el mundo No, no, no Hay un solo amigo En el mundo Cada día que pasa Menos comprensión ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo Hay un solo amigo En el mundo No, no, no Hay un solo amigo En el mundo Hay amigo, amigo ¿Dónde te has metido? ¿Qué te pasa amigo Que no estás conmigo? Hay un solo amigo En el mundo No, no Hay un solo amigo En el mundo No, no No, no, no No, no De loholi No, no No, no No, no No hay un solo amigo en el mundo, no Pero lo digo y tengo razón, no hay un solo amigo que te haga un favor